bienvenidos un día más mi querida familia hoy vengo con un clásico plato se ha podido hacer en cualquier casa en cualquier momento de los últimos muchísimos años pero también quería aportar yo mi granito de arena vale vamos a ver unos macarrones gratinados pero van a ser unos gratinados parecidos pero distintos vale yo no estaba solo voy a hacer con atún podéis hacerlo con chorizo como os ha hecho siempre pero yo lo voy a hacer con atún y además con una buena base de cebolla bien pochada bien reducida porque esa cebolla pochadita con una pasta que va con tomate va riquísima yo os voy a hacer la receta completa vale llegar a un punto de cuando vayan a añadir es al examen para gratinar que podéis parar es decir dentro de el mismo vídeo de una dura receta podéis sacar dos recetas tanto hacerlo como gratinado como simplemente una pasta con tomate cebolla y atún vale tenéis esas dos opciones entonces como digo reducimos bien la cebolla voy a echar el atún voy a echar tomatito voy a mezclar bien con los macarrones voy a añadir una buena besa en el que vamos a hacer un poquito de queso rallado y a gratinar ahí tenemos un plato una cazuela riquísima que también gusta toda la familia es muy sencillita de hacer sale muy económica vale entonces bueno pues y un plato súper completo porque estamos añadiendo esos hidratos de carbono la salsa de tomate el atún que está riquísimo la cebolla y bueno pues ese queso y esa bésame por supuesto que es leche puro calcio vale entonces bueno cualquier cosita ya sabéis como siempre me dejáis en comentarios las dudas que podáis tener yo ahora os dejo con la receta para que veáis lo riquísimo que nos va a quedar y animaros a que lo cocineis vale yo os lo voy diciendo y espero que os entreten esas ganas terribles de decir quiero yo unos macarrones de esta manera también os digo si no tenéis macarrones o nos gustan yo voy a utilizar unos chiquititos porque a mí lo que es la pasta muy gordo también no me gusta tanto yo soy más de fideos espaguetis pero bueno voy a utilizar unos pequeñitos que se comen bastante bien podéis usar caracol y caracolas si prefieres espaguetis tallarines hay infinidad de pasta del mercado de distintas formas que podéis usarlo vale no os sabéis justo que sea así pero como yo os doy la idea de siempre luego la dejáis a vuestro gusto bueno familia vamos a comenzar con la receta y comenzamos con los ingredientes vamos a necesitar lo siguiente por aquí tengo tres latitas de atún en aceite prioridades lo que más os guste dos cebollas cortadas en juliana juliana finita para que se nos cocine antes y quede más sabrosa 200 gramos de queso mozzarella o equivalente el que también os más os guste aquí tengo el medio quinto que os decía antes de macarrones que son pequeñitos como estáis viendo un litro de leche por aquí tengo también cinco cucharadas soperas de harina para hacer la bechamel 250 mililitros de tomate frito cinco dientes de ajo una hojita de laurel un poquito no de moscada pimentón al gusto sal y pimienta también al gusto y nada más comenzamos a hacer nuestra elaboración por aquí tengo preparadas ya nuestra cazuela donde vamos a cocer los macarrones y una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra voy a añadir dos puñados de sal gorda a nuestro agüita y una hoja de laurel también lavada por otro lado en la sartén voy a incorporando ya los dientes de ajo bien picantes como estáis viendo y desde frío para controlar su cocción y que vean durando poquito a poco una vez que van cogiendo color y van soltando ese sabor al aceite vamos a añadir la cebolla cortadita muy bien en juliana todo igual para como decía antes que se quede por igual hecha y que vaya soltando su sabor removemos un poquito para mezclar con ese aceite y ese ajo y añadimos sal esto hará que nuestra cebolla empiece a sudar y se haga también un poquito antes yo estoy usando sal fina del himalaya rosa pero podéis usar la que más os guste la que tengáis en casa vale remuevo mezclo bien y una cocina que voy a hacer y que me gusta hacer para que se haga antes que se vaya haciendo más lentamente es tapar así se va a hacer bueno lentamente pero se va a hacer antes vale yo lo voy a dejar al 4 por aquí tengo una sartén grande de acero me encanta usar este tipo de sartenes para hacer bechamel voy a echar las cinco cucharaditas perdón cucharadas soperas de harina y removemos tenemos que mezclar bien y vamos a dejar que se nos vaya cocinando dos minutos más o menos a fuego medio fuerte tenemos que conseguir un arroz que sea ligerita pero que esté cocinada vale nos pases en la cocción para no tener ese toque más de quemadito entonces tiene que estar así perfecto rubito yo añado un poquito de sal gorda porque eso hará que si queda alguna grumito de harina se deshaga yo incorporo en la leche es el tiempo y pongo la sartén más bien alta vale a fuego alto porque quiero que se me haga antes que vaya engordando rápido hay personas que les gusta hacer desde una luz fría y luego en la leche caliente haya como más os manejéis y si usted hacer vuestra bechamel si lo hacéis así a vuestro gusto os va a quedar siempre bien vale yo lo tengo al 8 porque como digo quiero que me hierva quiero que tenga constancia truquito pimienta si le añadís un poquito de pimienta le da un toque muy muy sabroso muy rico a nuestra bechamel también como os digo al gusto si no os gusta no se la pongáis o la que más os guste blanca negra cinco pimientas ahí está también a gusto vale pues seguimos removiendo vamos a tener que tener unos 10 15 minutos a esa temperatura vale mientras me gusta también ir revisando la cebolla que ya se está ablandando un montón como estáis viendo aún la queda pero bueno mezclo y sigo tapando en el último momento añadimos la nuez moscada siempre en el último momento para que no pierda ese sabor la nuez moscada no le gusta que reciba mucha temperatura por eso se pone al final y la consistencia de la bechamel tiene que ser esta veis ni muy espesa ni muy líquida pero luego se va a enfriar y va a espesar un poquito más por este lado ya tengo también nuestra cebolla bien pochadita como estáis viendo por aquí la voy a dejar dos minutos más y me voy a encargar ahora de hacer los macarrones voy a añadir ya los macarrones a la cazuela está el agua bien hirviendo que es lo que hace falta que hierva y durante los primeros dos minutos de cocción lo que hay que hacer es remover para que no se peguen entre sí simplemente ese es el mayor de los secretos remover para que no se pegue una vez tengamos la cebolla bien pochadita bien blandita sin que haya cogidos eso de color porque nuestra cocina va a ser en tonos claritos vamos a añadir el atún removemos para mezclar y a la vez que removemos a mí me gusta y presionando un poquito con la lengua como estáis viendo para que se vaya deshaciendo y que el atún quede bien repartido incorporamos el pimentón esto le va a dar color y además sabor ahumado está muy muy rico tenéis que hacerlo así porque vais a notar la diferencia si no os gusta pues no se lo pongáis emitís este paso y por aquí voy a añadir el tomate frito podéis hacerlo natural triturarlo el que más os guste también eso tiene que ser siempre al gusto removemos y mezclamos esta salsa esta salsa así como está está deliciosa porque la cebolla ha aportado esa textura y ese sabor riquísimo a la salsa el ajito por supuesto el atún el atún y el tomate siempre casan bien en este punto después de siete minutos tengo cocido ya mis macarrones y lo que voy a hacer es escurrir los ahí está los escurrimos pero nada más simplemente escurridos retiro la hoja de laurel inmediatamente calentitos se lo voy a añadir a la fuente como estáis viendo por aquí no hace falta refrescar no hace falta mojar porque vamos a bañar con nuestra salsa directamente de la sartén se lo añadimos a nuestros macarrones empujo con la lengua me encanta tengo varias en la cocina estas son extraordinariamente buenas se aprovechan muy bien el género mezclan muy bien y son muy resistentes yo estarás tengo que son del tiger y están muy baratitas y son grandes y me están dando un buen resultado porque hace mucho que las tengo y de verdad que si tenéis oportunidad de conseguirlas os la recomiendo cien por cien removemos mezclamos muy bien y en este punto tendríamos ya lo que os decía antes uno de nuestras recetas que serían unos macarrones con tomate y atún vamos a nappar bien con nuestra bechamel que fijaos qué textura más rica que de cantidad esto nos va a dar cuerpo sabor nos va a dar jugosidad a estos macarrones y está especialmente rica bueno ahora lo que tenemos que hacer lo siguiente podéis hacer dos cosas simplemente dejar napado por encima esta capita de bechamel y gratinar o directamente hacer lo que yo hago que es mezclar e incorporar bien todos los ingredientes esto conseguiremos que todos los macarrones tengan su porción tanto de salsa de tomate como de bechamel y os puedo asegurar que esto está riquísimo como estáis viendo por aquí qué jugosidad que queda ganas de meter el tenedor ya y empezar a comer una vez mezclado como estáis viendo por aquí voy a añadir el queso rallado es mozzarella porque me gusta que hile es un queso que funde muy bien y gratina muy bien pero también a gusto podéis usar mezclar todos los quesos que más os guste y si no os gusta el queso podéis parar gratinar como está con la bechamel puesta que os va a dorar también y también sería otra opción vale es que a mí el queso me encanta pero sé que hay personas que a lo mejor no les gusta y otro truquito ponéis un poquito de pimienta en el queso antes de gratinar esto le va a levantar aún más el sabor al queso y va a tener ese toquecito de gracia de la pimienta repito lo de antes si no os gusta no se lo pongáis pero esto le da un toque muy rico ahora 200 grados calor arriba y abajo al horno durante unos 20 minutos pero 5 minutos de esos vamos a usar el gratinador con el turbo si tenéis turbo y aire se va a dorar antes y así de riquísimo va a quedar ves esta fuente mirad simplemente ya está gratinadito suena a crujiente que da gusto y lo mejor de todo es que su interior está súper sabroso súper jugoso como estáis viendo por aquí el queso bailar perfectamente y es que da gusto en cada bocado llevar esa parte de bechamel de salsa y de queso a la boca lo voy a presentar y así de espectacular ha quedado ya nuestro plato os recomiendo que esta fuente si sois de comer mucho vais a tener para cuatro personas pero un platazo muy grande sino para seis personas como mínimo como os decía es un plato muy jugoso con el queso le da veis como hila esa jugosidad y ese sabor riquísimo pero es un plato económico vale podéis como os decía comer seis personas perfectamente por menos de cinco euros tendréis un platazo súper súper completo nutricionalmente si queréis acompañarlo pues ya sabéis como siempre una buena ensaladita o una buena ensalada pero tenéis aquí muchísimos esos nutrientes espero que os haya gustado yo familia lo hago con todo mi cariño para poder enseñaros cositas de daros consejos que disfrutéis de vuestra cocina de vuestra comida un precio económico como os decía y podéis disfrutar muchísimo os mando un abrazo muy fuerte mi querida familia